¿Sabes lo que dicen de mi? Que desde que te perdí, no soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte, no puedo vivir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu mentira fue, que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero no te puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero no te puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Música Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero no te puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Ven lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir Música ¿Qué te parece? Música 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 Música